La muerte de Martín Elías Díaz en un accidente de tránsito en una vía del departamento de Sucre, en la troncal del Caribe, la Fiscalía ha mantenido una misma hipótesis, un homicidio culposo y como responsable al conductor del artista vallenato, Armando Quintero Ponce. Durante este tiempo el conductor se declaró inocente de la imputación de cargos que le hizo la Fiscalía y por el delito de homicidio culposo basado en el informe que entregó la Policía de Tránsito con los detalles de ese trágico hecho que enlutó a la familia del artista y a todos sus seguidores. La hipótesis que quedó en ese informe es que el accidente ocurrió en un momento y lugar distinto, aunque en la misma vía, situación que contrasta con los hechos contados por el conductor, pues su versión no se logró comprobar. Además, las marcas o huellas de frenado indicaron que perdió el control de la camioneta antes de un hueco que estaba en la vía, al que se atribuyó parte del accidente. El expediente guarda esos elementos de prueba sobre la velocidad a la que iba la camioneta, el rango de visión que tendría el conductor en ese momento y cuál pudo ser la imprudencia que provocó el fatal accidente. Todos esos datos reposan en el informe, como por ejemplo que se movilizaba a más de 150 kilómetros por hora en una vía que permite máximo 50. El proceso está en manos del juzgado cuarto penal del circuito de Cincelejo y el próximo 11 de marzo continúan las diligencias para avanzar y conocer el futuro de este caso, que después de tres años sigue sin resolverse. Para la familia de Martín Elías saber que se hizo justicia y para el conductor demostrar su inocencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!